Bienvenidos a mi canal Muy buenas Black people Ahí tenemos el Mortal Kombat El Mortal Kombat 1 Remei que se ha hecho de nuevo desde los inicios La gente de Mortal Kombat La realizadora ha decidido hacer el juego tipo Remei pero nuevo Veamos cómo está el juego Activar No, no Esto es la beta Nuestro juego completo Compártanlo si es posible Si ustedes ven que es posible compartirlo Compártanlo Salud No 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 Creo que se escucha. Creo que se escucha todo. Pero uno ella. O el come to my channel. Se escucha todo. Creo que se escucha todo muy bien, muy bien. ¡Arriba! ¡Vamos! MIRROW 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 Bienvenidos, bienvenidos... Al Canal de Garra Winner! Carta. Welcome to my channel Drop Snack. Welcome to my channel. Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. Bienvenidos, 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 bienvenidos. que ya vamos a empezar y ya vamos a empezar tenemos a disponibles a Kuchero a al ciego que se llama Kenshi Milen, Kitana Dwayne, Johnny Cage y D-May vamos a probar esta D-May que no la conocí, no me acuerdo como es esta y con este Kuchero bienvenidos bienvenidos compártan en directo si es posible compis en sus redes sociales contra el cielo me tocó en sus redes sociales en sus redes sociales payaso toma esta payaso payaso que salió ahí muy bienvenido muy bienvenido saludos buenos días también alto ahí está ya se le va a bajar un poquito de volumen que buena que buena le va a bajar un poquito y mal ay no no ¿Cómo se hacen los Fatalities? No tengo ni idea, ¿eh? Se aprende a ver cómo se hacen los Fatalities. Está muy alto el volumen, ya lo ha quedado Julio, 8 cerros. Bueno, ahora contra Johnny Cage, ¿verdad? He cambiado la cara totalmente a Johnny Cage, ¿eh? No, 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 no... ¡No! 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 ¡No, no, no, no! ¡La gente es ahí! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos al canal de Garwinner! ¡Suscríbete al canal! 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 Salió, 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 salió. Salió, 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 salió. 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 Salió, salió. Salió, salió. Salió, salió, salió. Salió, salió, salió. Salió, salió. Salió, 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 salió. Salió, salió, salió. Salió, 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 salió. Salió, 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 salió. Salió, 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 salió. Salió, 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 salió. Corazón Rojo Torney-Bajo-Beat, Corazón Rojo, Me Come, 358. Muchas gracias, José Corazóncito. Torney-Bajo-Beat, Isnaufa, Alunio. Bienvenido al canal, bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, José. Follow. Te agradezco. Espero que te guste el canal. No estamos todos los días, pero estamos aquí para enseñar al público. Toma, bien, bien. No, no me hagas que está. Cometela. No. No. Qué cabrón, cómo me ha ganado esto. Te voy a hacer fatality, ahora te voy a jugar en serio. Ya me ganaste que me quedan en toda su bobada. Vamos arriba. Compartan el directo, cómics, si es posible. Bienvenido. 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 No. 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 Toma, Riquén. No voy a calentar, Riquén. No voy a calentar, Riquén. No voy a calentar, Riquén. Uy, que bien está. No voy a calentar, Riquén. No voy a calentar, Riquén. Bien, ya, como yo, toma. Ah, ya, ya, ya está. y ya está de gracia por jugar me dice no, no, no a ver en Versus Versus que era en línea no, vamos a jugar en Torres me van a elegir ahora a Johnny Cage y a a ver el keyboard de Ojo a Cano de Fuyuta Media le han sacado el rayo que tiene verde el movimiento verde que tenía esa es la namacana a ver qué movimiento tiene ahora Johnny Cage que era uno de los peor el cortaje favorito de de toda la saga alguien educado que fuerte que estaba el camión de este ahí y los chicas no ah, no, no no deja de estar mal 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 Comandero, welcome to my channel. Bueno, bienvenidos al canal de Garrawee. Mira, hay que pegar esto. Está bien. A ver el fatality, a ver el fatality. Es izquierda, derecha y abajo y triángulo y cualquier medida. Izquierda, derecha, abajo y triángulo. ¡Wow! Ya no he ido el tiempo. Para la próxima. Para la próxima. ¿Qué es lo que me hace? Me voy a saludarla, quiero un besito, a esta linea y me vas a pegar. No, no seas malo. Eres buena. Tengo un entrenamiento también. Ah no, ya fuiste. Salió, salió, salió. Un rayo en laser. Uy, que fuerte. Espada. Adicino. Criminal. No le sacas de este motor. Un rayo en laser. Un rayo en laser. Uy, que fuerte. Un rayo en laser. No, no, no. No se male, si. Ah, ni me ganó. No, no pasa nada. Ahora, ¿es de izquierda, a derecha, a izquierda? No. ¿Qué les parece, compi? Este es Mortal Kombat, comparado con el 11. ¡No! Este es Mortal Kombat, ¿no? Ahora te vas a enterar. Por esos movimientos faltos ya. Ahora aprendo la memoria en el Fatality. Ahora vamos a ver cómo es el Fatality. El mate, derecha, derecha, izquierda, abajo. El tío, derecha, 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 derecha. Te amo, no. Hazme de vuelta. Funt. ¿Qué gancho? y acá en este momento era fantástico ahora es un un tipo de flash creías que me robarías el protagonista no vamos vamos ¡Vamos! ¡Oh, qué buena! ¡Fuckin! ¡Caí! Ni que me lo creo Un Brutality salió O sea, no lo tenía presente No lo tenía presente ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Está bueno, me está gustando no ¿va como era el fatal de Sonic Age? no 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, 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 no. No la pude esquivar esta. Joder, qué dolor, hasta a mí me dolió. Y en la cama me dolió. Toma, te la devolví. ¿Una cámara o un moto? Esto no está en el video. Me van a elegir así cero, después de este combate que juega con Sonic ahí, así cero. ¡Ay, dolor! Bien. ¡Ah, no me dio tiempo! Está guapo, está guapo. Hay que ver cuando esté el juego todo completo, con todos los luchadores que tenga, a ver si... ¿Cuál es mejor? ¿Se viene el once o este mejor? ¿Es el tipo de gráfico o impresionante? Pero bueno. A ver si los gráficos no es tanto como una jugabilidad. No, quita nada. Ah, no, me está lastimando. Toma. ¡Qué dolor! ¡Qué dolor! ¡Caramba! ¡Qué bueno soy! ¡Qué dolor que tengo! ¡Qué dolor de edad! ¡Suscríbete! 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 ¡No! 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 ¡Me han ganado! ¡No sean mentira! Va a ganarle, ha a ganarle ahora ¡Gracias! 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 ¡Vamos de nuevo! ¡Oh, neraís de ahí! Esto sí que es talento, es la nueva estrella de Hollywood. Baje, cine. Es el corazón. Baje a este y después me voy a remojar. Porque tengo mucho calor. Baje a este y después me voy a ir. ¡Uh, Barbie! Bienvenido, Barbie. ¡Qué buena! ¿Te ha gustado? ¿Te ponios? Ya lo creo. ¿Ese Barbie cómo está? ¡Ya! ¡ impressive! ¡Oh, muchas gracias! Trae duro ratito, flexionado de tono claro, mano indicando hacia la derecha de tono claro, uniforme de arte, marciales, guantes de boxeo. Así es el río. Welcome to my channel. Yo no sabía que no hay que escribir, tío. Hola, bienvenido. Yo no sabía que no hay que escribir, tío. No. Buenas tardes, que chacan el pachuchero. En el 69. Listo. Sale con goles. Está guapo el juego. Increíble. Está guapo, usted puede decir que está guapo. Usted puede decir que me gusta. ¿Le gustó o no le gustó? ¿Le gustó? No te caldé. No te caldé. No te caldé. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Para verlo! ¡Ah, oh! ¡Oh! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No! ¡No! ¡Salió! ¡Salió ahí! ¡Uy! ¡Qué olor! ¡Va! ¡Carague! ¡Alto ésto! ¡Aganeza! ¡Car! ¡Gracias! 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 ¡Para! ¡Sacame ya! ¡Negudo no Budo! ¡Negudo, bido! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias no Budo! Hola, ¿qué vamos a ver? Buah, qué olor. Dale, dale. Me costó un poquito, pero bueno. La cosa que tengo es que si no, no es un juego. No burles. No. 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 Pero bueno, de algún modo me gusta estar. No. 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 ahhh ahhh esta arena me cae el fatality, joder En este canal se juegan varios tipos de juegos, a juegos de lucha, también juegan el Street Fighter Juego a los juegos de fútbol, tendremos el FIFA nuevo también, yo no soy mucho de FIFA, soy más de fútbol 2024 no son los juegos de fútbol, tendremos el FIFA nuevo a los juegos de fútbol, tendremos el FIFA nuevo con los juegos de fútbol y tendremos el FIFA que este video a rodillas ya te voy ya vamos a estar por completo cuando salga que está el 19 de septiembre esto es la beta no sé cómo lo dije te juro no sé cómo lo he hecho no sé cómo lo he hecho oh yes no 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 No, 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 no. Buah, daño fulo ahí, guau, 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 muy bien, genitsi, el diálogo ahí, ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! bien vimpi chai va a llevar va a que se ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ahora hay que ver que algo lo puedo mostrar en algún luchador mal! Si vamos a renunciar contra este Que está en el final Y vamos a elegir otro luchador Ahora alguien me dijo Jugador se puede confirmar mucho jugador Ah, se puede Vamos a informar Inicia la búsqueda Ah, vamos a ver A ver, si encuentra partida Estaría bien, estaría bien con otra partidita Vale, aceptar El otro no está listo Yo no está listo, dale No está listo, dale ¿Quién le puede estar ahí? No está listo, dale ¿Qué pasa? ¿Quién le puede estar ahí? ¿Quién le puede estar aquí? ¿Quién le puede estar aquí? Yo apostaré por siempre En este combate Ah, tu gallito No está listo, dale No está listo, dale ¡Suscríbete! 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 No, bueno, no sé el pasarete de Kenshi No me lo sé, el pasarete de Kenshi Lo hancha o no? Pueblo ¿Quién es el de la segunda, Tay? No, ¿Quién es el de la primera? Bien, digamos que ganamos la primera partida en línea, esto es el arrebancho, hombre ¡Gracias! 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 ¡Lo pilló, lo pilló! ¡Gracias! 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 Buenas días, aquí. Ya no hay jornada feina. ¡Gracias! 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 Tu guerra contraliza, no se cobran víctimas inocentes. ¿Tengo yo la culpa de la violencia gratuita de mi enemigo? ¿Tengo yo la culpa de la violencia gratuita de mi enemigo? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Final round of my fight. 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 Final round of my fight.